Y las protestas de veteranos de guerra se extendieron hasta la zona oriental. Maynor Lobo, de nuestro aliado Impacto Noticias, nos tiene más detalles. Maynor, buenas tardes, te escuchamos. Así es, compañeros de los estudios de Noticiero Hechos. Los veteranos de guerra cumplieron con su promesa en la zona oriental, justamente en Usulután, de paralizar el tráfico en las principales calles. Esto se realizó en el redondel de la carretera Bypass de Usulután, salida hacia San Salvador. Y este es el reporte que tenemos para ustedes sobre lo ocurrido en horas de la mañana. Muchos pobladores usulutecos decidieron caminar en horas de la mañana para llegar a su destino. Esto debido a que los excombatientes paralizaron el tráfico en horas de la mañana, cumpliendo así la promesa de cerrar las principales vías. En Usulután, la carretera litoral sobre el redondel del Bypass, salida hacia San Salvador, fue el sector elegido para ejercer una medida de presión para el gobierno. Ha sido violada la ley y algunos artículos que se reformaron, y los señor presidente vino a letar, que es lo que es la pensión. Y el resto de las reformas las mandó a un estudio de regreso a la compañía legislativa, que dieron los diputados. Esta ha sido una medida por parte de los veteranos para ser escuchados. La solidaridad fue recalcada por parte del representante de los excombatientes. Sin embargo, la medida de presión que realizaron no llamaba en ningún sentido a la solidaridad. No estamos en Cuba, estamos en un país democrático, de lo cual queremos que haya una sociedad muy abierta. No tenemos de guerra, queremos la solidaridad, queremos el respeto, queremos que se nos cumpla la ley. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos se hizo presente para dialogar y lograr un acuerdo para habilitar nuevamente el paso vehicular en la zona. De hecho, ya se tomó la decisión de que se levantará un acta de las demandas que tienen los veteranos, que son a nivel nacional, no son del nivel local. Desde las 9 de la mañana, la carretera litoral volvió a la normalidad, con un acuerdo pautado entre las partes involucradas. La policía no tuvo reporte de incidentes en el transcurso de la protesta. Afortunadamente, la protesta de los excombatientes en Usulutándor o Poco, aproximadamente a las 9 de la mañana, el paso vehicular había sido reestablecido y desde ese momento, el tráfico es debidamente fluido acá en el sector. De momento, este es el reporte que tenemos preparado desde Usulután. Regresamos la señal hasta los estudios de Noticiero Hechos en San Salvador. Gracias, Maynor, por la información.